Bueno, lo que no va a decir a mí el señor Piqué es lo que son los valores del Real Madrid. Me pregunto si los valores del Madrid son no presentarse en una semifinal de Copa y con impunidad. Me pregunto si los valores del Real Madrid son tirar una cabeza de cerdo y una botella de JB y no cubrir encima la sanción y quedarte tan ancho. Me pregunto si los valores del Real Madrid son escupir a un directivo por detrás cuando has ganado un Mundial. Me pregunto si los valores del Real Madrid son que cuando ganas un título digas venga, venga, que nos vean para que se jodan los de Madrid. Me pregunto si los valores del Real Madrid es acordarse cuando encima soy compañero tuyo de un cantante que se burla y se mofa de uno de los que es un jugador como tú, un profesional, y sabe lo doloroso que es asumir la derrota. Me preocupo si el palco del Madrid le parece tan delenable a Piqué, pues yo he visto fotos de su esposa en el palco del Madrid con una camiseta del Madrid. O sea, no te burles del Real Madrid por hacer daño. Y además, si tienes pruebas, como decía Aña aquí, las presentas como un hombre. Porque lo que no puede decir es que mueve los hilos. ¿Qué hilos? Y en el palco del Camp Nou, ¿qué diría yo entonces? Que ahí se mueven los hilos del serenismo catalán. Pues yo he visto ya todo el puyolismo ilustrado durante estos años. Y veo ahí a Arthur Mas, y veo a Puigdemont. Y entonces que tiene que salir Ramos a decir eso. Y no lo dice, ¿sabes por qué? Porque Ramos es un señor. Y porque Ramos sí sabe lo que son los valores del Real Madrid. Porque un jugador del Madrid no está para hablar ni de política, ni lo que él interpreta, que es lo que hace que toda la historia sea falsa, que va a ser mentira. Porque los valores del Real Madrid, amigo Piqué, están en su historia. En el júrculo del siglo XX y más que os duele, ¿eh? Va a ser siempre el Real Madrid. Y eso no va a cambiar nunca a nadie. Nunca a nadie. Y estamos luchando por ser del 21. Y tú no eres quién para manciar la historia del club más grande de todos los tiempos. Con jugadores que se han dejado la piel. Y esos compañeros tuyos ayer habían ganado en París un partidazo de España, de la selección. Que estamos todos orgullosos. Lopetegui nos ha recuperado la ilusión. Y llega el señor Piqué y dice, no, 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 no. No quiero que hablemos de España. No quiero que hablemos de la nueva ilusión que nos ha generado Lopetegui. No quiero que hablemos de lo feo. No quiero que hablemos hasta de tu compañero. Que es que hasta Iniesta salió aplaudido en París. Habla de eso. Habla de que un compañero tuyo que estaba en decadencia salió aplaudido en el Parque de los Príncipes, en Sanderís. ¿Por qué quieres hablar así? ¿Tienes que hablar, Piqué? No, de lo mío, de mi corralito, de mi jueguecito, para jorobar y para chinchar a los madridistas. Porque si no soy yo. Y vienes a Barcelona, te haces el listillo al llegar al aeropuerto y hoy te abrando a muchas palmadas. Aquí, Gerard, qué grande eres. Otra vez les has tocado a los cojones, a los madridistas, al centralismo, a la capital. Les has jodido. Venga, tío, ya está. Que no eres un niño, coño. Compórtate a ti como un hombre. Y respeta a la gente. Solo te pido respeto, Piqué. Porque yo te respeto a ti como jugador. Te admiro como jugador de la selección española. Y me emocionas a veces, como ayer, cuando sacaste un balón de la línea. Sé que en la calle, y sé como un hombre igual que en el campo. Porque en el campo sí te comportas como un hombre. ¿Por qué tienes que ser un niño cuando acaba el partido? ¿Por qué tienes que ser el que juega esas cositas para reparecer el mejorcito, el más simpático, el listo de la clase? Que el listo de la clase, como lo demuestra, tiene un comportamiento ejemplar. Como hacía Puyol. Puyol es tan catalán como tú o más. Y no hay un solo madrista que no mire a Puyol. Por todo lo que representó con la selección española y como jugador del Barça. Respetando siempre al Real Madrid. Aprende de Puyol. Para que dejen de utilizar a un jugador como ejemplo el Real Madrid. Aprende de Puyol. Y ya está bien. Déjanos en paz. A los madristas, déjanos en paz. El único que te pido. En paz.